Nos están diciendo que esta es una de las tres carabelas, no sabemos bien si es la niña o la pinta, o la Santa María. Nos están diciendo que esta es una de las tres carabelas, no sabemos bien si es la niña o la pinta, o la Santa María. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.